¿Una asociación? Sí. Ok. Digamos, somos bastante nuevitos dentro de lo que es la feria. Ajá. Nos convocaron más por el lado de lo que era la sustentabilidad en las comunidades. Ah. El objetivo principal de la asociación es fomentar lo que es las artesanías, los oficios y de lo que tenga que ver con la cultura de las comunidades principales. Ah, bueno. ¿De dónde son? Hay comunidad, hay gente de comunidad. Yo, Macuche, hoy nos vamos rotando. Hoy están algunos, otros un domingo vienen otros. Ajá. Nos vamos rotando y vamos viendo el tema del uso de, por ejemplo, las pinturas en plantas en los tejidos, tierras naturales en las drámicas. Un domingo chico que hace instrumentos mapuches y se está haciendo con restos de maquera. Todo reciclado, digamos. Y entonces estamos dando lo que nosotros, como Luma Nuevo, le estamos dando como esa otra visión de la sustentabilidad desde otro lugar, ¿no? Ajá. Oficios, manualidades, cursos que se le da desde hace años. Ok. ¿Y con quién coordinan para participar de la feria, digamos? ¿Con el administrador de acá de la feria o es algo del gobierno? No, yo particularmente fue por una cuestión de que conocí a alguna de las chicas que estaban en la feria, por una cuestión de que habíamos hecho talleres de reciclado juntas y me acerqué para ver si podíamos, como éramos, por ahí algo, un poco que, no sé, estaba todavía muy encajado dentro de la feria para ver si podíamos participar desde nuestro lugar y ver cómo, digamos, encontrar con la web. Perfecto. Y, bueno, la marca, digamos, de ustedes sería el círculo o la cultura. Sí. ¿Y qué importancia le dan a la marca a ustedes? ¿Lo toman como una herramienta estratégica o es simplemente para acompañar los productos que hacen? No es tanto, porque la idea nuestra es más una cuestión de comunidad y por una cuestión más de cómo caminamos cada uno. Ajá. Al haber mucha gente de comunidad ya está bastante incorporado, no hay tanto rito, digamos, de entender de que tejedoras no es que hay cosas de una sola tejedora, sino hay personas tres, a veces no podemos atender cosas.